Bueno, como esto es una clase participativa, vamos a empezar. ¿Quién quiere ser la primera? Venga, que levante la mano. Y os escuche un poquito. ¿Quién quiere ser la primera que le escuche y que le diga dos cosillas? ¿Tú misma, Verónica? Venga, va, vamos con Verónica. Vale, vocalizamos un pelín, ¿vale? Y después, si tienes alguna cancioncita, pues también me la vas a cantar y vamos a ver por dónde vamos, ¿vale? Te voy a escuchar, a ver, hazme esta nota. Vale, ahora solamente te voy a pedir que la boca me la dejes más... Como si bostezaras. A ver, bosteza un primero un momentito. ¿Bosteza? No, bosteza. Sin cantar, bostezada. Esa boca. Ahí me va perfecto. Vale, Wendy Montserrat lo podéis hacer también, lo único que si queréis, quitaros el micrófono y podéis vocalizar también un poquito mientras vocalizar ella, si queréis. Vale, Verónica, tiene que ser una O más hacia la U, porque si no se queda un poquito abierta. ¿Vale? Venga. Vale, y ahora, como decimos aquí en Valencia, la cara bobet, cara de tontito. O, que era lo bostezado, ¿te acuerdas? Ajá. Lo bostezo. Y yo, 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 eso me gusta mucho. Y yo, 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 yo. Vale, perfecto. Verónica, te voy a hacer una preguntita. Como me has dicho que tú cantas ya de normal, dime cuáles son tus dificultades. ¿Cómo es? En realidad, levantar la voz es mucho, como que me cuesta. ¿Levantar te refieres a hacer agudos o a hacerlo fuerte? No, agudos mejor, agudos. Agudos. Vale. Pues entonces te va a venir bien esto. Sí, tengo que informarte que te va a venir muy bien esto. Lo que pasa que, en lo que pasa que uso más micrófono que cantar así, solo, por eso. Bueno, pero da igual. Ahora la cuestión es encontrar las posiciones. En el canto, si encontramos la posición, después con el micrófono simplemente no tenemos que impostar tanto. No tenemos que hacer tanto cúpula. Pero sí que nos ayuda el hacer la cúpula y el darle posición a la voz para que la voz llegue con tranquilidad. El poder hacer los agudos. Vale. Mira, tu boca. La boca que debería ser, bostezada. Y hacia la U. Vale, volvemos al bostezo. Ese me cuesta. No, no, es que si no me abres la boca, por eso vas a tener dificultades arriba. Es que, a ver, la voz natural, el sacar la voz natural realmente es muy sencillo. O sea, ¿qué tenemos que hacer? No hacer nada. Simplemente tenemos que dejarle a la voz que pueda correr. Entonces, por eso te digo, si yo le cierro la boca, estoy poniendo una tensión y ya estoy como que el paladar dejándolo muy así, muy plano. Entonces, no le dejo sitio para que la voz entre. Entonces, para no meternos en explicaciones, simplemente te digo, un bostezo. Algo natural, me explico para encontrar sensaciones naturales que nos ayuden a hacer el canto. Entonces, un bostezo y un aú. Abre un poquito más. Y ahora vamos a hacer otro trapecio un poquito más. ¿Vale? Porque yo hoy quiero que me des, por lo menos, un fa, un sol. Que supongo que no lo habrás dado nunca, pero hoy lo vas a dar. Porque es que tienes una voz aguda. Tengo que informarte que tienes una voz aguda. Vale, mira, vamos a hacer Papá Noel. ¿Vale? Poniendo una pequeña h, vas a hacer. H y U me dijiste. Sí, H y U. A ver. A ver. Y abriendo la boca, por favor. Muy bien, ¿seguimos? Muy bien. La que tiene dificultades para subir. ¿Qué? ¿Cola? ¡Mais! ¡Ahí va! ¡Mais! Ya más tenemos el mi. Vamos a por el fa. No tengas vértigo. Vamos. Venga, Verónica, sé valiente. Sigo. Bueno. ¿Qué ibas a estudiar? Esa, esa. Abre un poquito más la boca. No tengas miedo a abrir. ¿Has visto? Seguimos. Toma, otra. Muy bien. Una más. Las otras silenciar el micrófono, porque si no para mí es un poco difícil. ¿Me la ha hecho Wendy? Sí, Wendy. ¡Wendy! Que le toca a Verónica. Como que se confunde, viste uno, pero bueno, no importa. No, 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 no me engañáis. Venga. Estoy aquí al quite. Venga. Verónica, tú. Dale. Venga, te bajo. Necesito un poquito más tu boca de bostezo. Tienes la costumbre de dejarme morritos. Bien. Muy bien. Necesito un poquito más tu boca de bostezo. Cuidado que te has quedado arriba Ahora ya más voz hablada No corras Relajamos Con los ismurritos Sí, ¿no? O sea, te queda muy bello, pero... Venga, deja la mandíbula Tienes en general, no sé, ahora al cantar Pero en general tienes... Eso, a ver, es normal Normalmente se queda la boca así pequeñita y tal Porque es como un querer controlar la voz Me explico para que no se te vaya Pero realmente no es necesario El control tiene que estar por dentro Yo con la cabeza controlo donde quiero llevar la voz Y dejo a la voz los sitios sueltos Y el apoyo bien dado para que la voz vaya Pero la fabricación de la voz está por dentro No está en la boca Es un defecto... A ver, defecto Es algo que te va a impedir tirar hacia adelante Entonces, de verdad, tienes que tener fe y confianza en tu voz Sí, sí ¿Eh? Suéltala, venga Y ahora más hablada Dos dedos Ay, no te quedan ya manos, ¿no? Suelta el micro Y con la mano del micro Te pones dos dedos y así me vas a abrir la boca Porque cuando te muerdas... Me voy a sacar las uñas No, no, coge dos dedos ¿Dos dedos? Sí Dale Lo que pasa es que sabes que me cuesta verte Porque como que veo muy chiquito Estoy con el celular Y como es chiquitón Ahora sí, ahora te veo Como si te fueras a comer tus dedos Pero ten cuidado de no morderte Bueno Así no, así no Así Así Realmente me abras la boca sí o sí Exacto Dale ¿Has visto? Si hasta tienes más voz Si hasta tienes más voz cuando abres la boca Pero que es normal Le cierras la puerta Señorita Le cierras la puerta Ábrele la puerta Muy bien, Verónica ¿Me cantarías algo? Algo que te sea... O sea, que te sea difícil de cantar ¿Difícil? Claro Muy difícil Digas, ostras Es que esto no lo saco Hombre, yo quiero ya daros así Algún consejillo bueno Venga Lo que pasa es que difícil Lo preparé Nada difícil Tengo Bueno, lo que quieras Alguna cosa que digas Mira, es que esto no me acaba de salir A ver Yo os lo explico muy fácil Porque a mí me lo explicaron así Para deciros lo guapas Y lo bien que cantáis Están los demás Yo estoy aquí Para ver dónde están Los callos Lo que no sale El horrible El Dios mío Esto que es ¿Vale? Para intentar ayudaros en esas cosas Para lo demás Pues ya Está lo que está No sé Bueno, no te puedo comprar Lo que quieras Tú misma Bueno, voy a cantar algo Venga No sé si conoces el tema En cambio, ¿no? Canta Bueno, yo te... Bueno, canto Cantarle Bueno, dale Quizás bastaba respirar Solo respirar muy lento Recuperar Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás Ahora dónde estás Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya Diciembre ya Ahí me queda Diciembre ya Ya llegó Escucha, escucha Espera, espera, espera Esa frase Esa frase Piensa en el bostezo Ajá Piensa en bostezarlo Diciembre ya A ver Dale Diciembre ya Seguó Ahora ¿Cuál es el problema? Es el bostezo El abrir la boca El que no le dejas sitio Ya te he dicho Si tú le abres el camino La voz va ¿Eh? ¿Lo has visto? Pues apúntate esa Y la otra que te estoy notando Que podrías mejorar Es la respiración A la voz le falta apoyo No, pero ¿Sabes qué? El problema mío ¿Cuál? Porque yo soy asmática Y los tiempos así de humedad No puedo respirar bien Ese mi problema Independientemente Independientemente Es decir Es cierto que el asma O eso te puede Velar la voz Te puede hacer que tengas Menos cantidad de aire Y que tengas que respirar Más veces Pero cuando vas a cantar El hecho de colocar la voz De apoyar la voz Hace que la voz Tenga como otro asiento La liberas más ¿Vale? Entonces te falta Un poquito de esto Te lo digo Para que lo tengas en cuenta Porque eso también Al final es salud Es decir Cuando yo más meto Mi apoyo aquí abajo Libero más la parte De aquí arriba ¿Sabes? Entonces a la hora de cantar Te falta un poquito de apoyo Yo he pasado en la vocalización Al hu ¿Eh? Porque hu hu Tú hazme un hu Y ponte la mano en la pancha Verás Hu 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 Te obliga ¿Estás notando el apoyo? Te obliga a conectar Arriba y abajo Por eso me he ido A hacerte agudos Sabiendo yo ya Que te estaba poniendo El calzador ¿Eh? Cuando te ponen un calzador Tú quieres andar de otra manera Pero el calzador te dice No, no Tienes que andar así Entonces te he puesto un calzador Para que entraran tus agudos Tranquila Yo estaba súper tranquila Porque yo sabía que tú No te ibas a hacer daño Y vas a hacer las notas agudas ¿Sabes? Entonces Tienes un pelín La carencia esa En cuanto a mejorarla En cuanto al agudo Eso ¿Eh? El bostecito Venga va Acábame un poquito más de la canción Y paso a la siguiente No te me vayas ¿Eh, Monse? ¿Sigo con el tema? Sí, sigue con el tema Por favor Bueno Eh, sigo Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó Otra cosita Verónica Tienes el ceño un poco fruncidito ¿Verdad? ¿Qué? Estás leyéndolo Y cuando cantas Frunces un poquito el ceño Fruncir el ceño Cerrar el ceño ¿Eh? Entonces eso cara a Porque a ver A mí me gusta pedirlo todo Después ya se da lo que se da El anti-ceño ¿Eh? Es el subir Las cejas Despejas tu cara Para cantar Bueno ¿Eres muy guapa? Estoy sentada igual Me paro Vale No, yo te digo cositas Para que tú puedas mejorar ¿Eh? No es que lo hagas mal Cantas muy bien Y muy bonito Tienes mucho gusto Para cantar Se te ve ¿Sabes? Simplemente Piensa en eso Subir las cejas Venga Sigue Miraré de no cortarte más Bueno Bueno Empieza antes Empieza antes Si quieres Cógete un poquito antes Quizás Diciembre Diciembre ya llegó Diciembre ya llegó Estás aquí Yo te escucharé hasta el fin En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte Y preguntar Sí Dime lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte Ahora Ahora Muy bien Más o menos Sí, sí, sí Cuando has subido Un poquito más Simplemente Para que no se te vaya Demasiado A la impostación Al ¡Uh! Sonríelas Sigue hablando Pero como si fueras Una niña ¿Sabes lo que te digo? La sonrisa Ahí un poquito Y entonces Metes la voz En la voz mixta Yo os digo Consejos Digamos Como muy naturales Para ayudaros A encontrar cosas Muy bien Verónica De verdad Cantas muy bonito Son pequeñas pinceladas Te faltan pequeñas pinceladas Pero Muy bien Yo simplemente eso Y después Lo de la respiración Sí que Le metería un poquito De caña No en el aspecto Solamente De intentar Coger más aire Y todo eso Sino el aire Que yo cojo Cuando canto Tenerlo como más apoyado Para liberar Un poquito más la voz ¿Eh? De todas maneras Ahora ya no tengo tiempo De darte esa explicación O de eso Pero bueno Haré ejercicios De esos de respiración Y si estás en la Si entras en la página web La página web De Escuela Internacional de Canto He puesto gratuitamente Las masterclass del año pasado Las masterclass del año pasado Explicaba cómo bloquear la voz Y todo eso Es el único sitio Que ahora mismo está Eso lo vi Sí, sí, sí Sí, sí Sí, en tres Esos ejercicios Mira de hacerlos ¿Vale? Dale, dale Te vendrían los de respiración Después había vocalizaciones Y eso Bueno Y era mucho rollo Porque claro También explicaba todo Pero bueno Vete al trocito De las respiraciones Y hazlo Los de bloqueo El bloquear Y aguantar El aire Porque cuando yo Al cuerpo le empiezo A decir cosas El cuerpo después Se adapta Se adapta a hacer eso Y lo acaba haciendo Entonces El de bloquear El de bloquear Aguantando el aire El de aguantando el aire Y bloqueado Hacer la S Y la S Sí ¿Eh? O sea que esos Tres ejercicios Son buenos Primero la conducción Después el aguantar el aire La S Y la I La S O lo Puedes hacer cualquiera de dos ¿Vale? Muchas gracias Verónica Bueno vamos con otra compañera A ver qué tal A ti Monika Hasta la próxima Wendy o Monse ¿Quién quiere entrar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.